¿Qué tiene que ver también con un apoyo, en este caso, a los reclamos que viene haciendo el sector? Que lo ha hecho el Gobernador a través de publicación en medios nacionales y que se han unido desde ProSalta con las distintas cámaras, Gobernador del Norte Grande. Creo que es la importancia que tiene este tema que produce un daño al fisco y esto produce un daño a los ingresos de la provincia por coparticipación y a las siete provincias tabacaleras en particular porque a esto le suma también los fondos del Fondo Especial del Tabaco teniendo en cuenta también que de estos fondos del cigarrillo financia el FAS, el Fondo de Asistencia Social así que afecta en muchísimos millones de pesos porque son nada más que en el año 2023 alrededor de 200.000 millones de pesos que dejan de percibir el Estado Nacional a través del no pago de este impuesto mínimo y por eso es el pedir, porque esto estaba incluido en esta ley base y el pedirle a los legisladores nacionales no solo de Salta sino también de las provincias productoras y entendiendo también a todos los legisladores nacionales entender que hay falta de recursos y hay recursos que no se cobran amparados en amparos judiciales y que esto viene desde el año 2017 entendiendo en ese momento que eran pymes y que representaban el 4% de lo que es la venta de cigarrillos y hoy por estos amparos y esta distorsión que se ha producido porque unos paguen y otros no han llegado ya al 37% del mercado con lo cual eso produce todo este desfasaje y que se va agravando año a año porque tienen cada vez mayor participación en la venta del cigarrillo ¿Señor, por qué cree que el Gobierno Nacional sacó el capítulo fiscal referido al tabaco de este proyecto de ley base? Yo no quiero hacer conjeturas creo que esto deberíamos escucharlos de las autoridades nacionales de los legisladores provinciales el por qué y si es que se lo ha sacado por algún tema en particular el por qué no se lo trata aunque sea de una forma particular con la urgencia que necesita un país que necesita recursos y que estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que dejan de percibir las provincias con los problemas que hoy se tienen en salud, en educación en las jubilaciones que tanto nos duelen y el Gobernador fue muy claro esto equivale en un año a un millón de jubilaciones mínimas para que tengamos una idea de lo que equivale en esto y si tenemos en cuenta lo que se dejó de percibir del año 2017 no quiero marearme ni marear a gente con los millones de pesos ni ponerme a conjeturar dónde están porque realmente este perjuicio ha sido es muy grande y hay que solucionarlo de una vez y para siempre